Con el Negro Casas, pues impresionante La zona de tope, carnal, la verdad, ahorita me siento bien contento Estamos en Tijuana Triple Maia 31, no cualquiera, la verdad, gracias a Dios estoy aquí Y voy sobre el Negro Casas con lo que tope Cabelleras, Carrera, lo que él quiera Voy sobre él, hasta donde tope, la verdad ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a llegar a AAA? Yo prácticamente ya estaba en un retiro, hermano Yo ya estaba fuera de AAA Pero ver que el Negro Casas, después de 30 años Llega a la que fue mi casa, porque AAA es mi casa Nicho el millonario, psicosis en AAA Eso es lo que yo vi mal Porque ningún compañero, ningún joven de los que están aquí Levantó la mano para poner en su lugar al señor Son 30 años, negro, y tú nunca viniste hasta ahorita Así que por eso te digo, hasta donde tope O me retiras o te retiro, te pelo o me pelas como sea Pero hasta donde tope, negro, hasta donde tope ¿Estás dominando el circuito de la lucha libre extrema? El Negro Casas es un poco más de luchador llaveo y contra llaveo Hay una confusión, yo sé lucha libre al ras de lona Lo aprendí, lo aprendí con él también Porque él estaba como maestro, lo sé Mi estilo evolucionó y me fuiste lucha extrema Pero sé manejar con cualquier estilo Rudo, técnico, a ras de lona Como sea, pero mi estilo es un poquito más O al estilo entretenido, pero donde él quiera Si no quiere extrema, a ras de lona, no importa Es donde tope, carnal Cualquier estilo que quiera El mensaje al Negro Casas Próximamente, Aguascalientes Ahí te espero, Negrito, otra vez, como esto Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video